Música Cuando yo quiero gozar hago que suenes en ferro y tambor Cuando yo quiero gozar hago que suenes en ferro y tambor Y empiezo mi vaivén despacito suavecito Y empiezo mi vaivén el vaivén del botecito Pero cuando entro en calor entonces si le zumba el mango Pero cuando entro en calor entonces si le zumba el mango Y es que entro de lleno yo el sabroso ritmo de mango Y es que entro de lleno yo el sabroso ritmo de mango Así, así, así nada más despacito y luego a gozar Así, así, así nada más despacito y luego a gozar Ah, ya viene a dar la lata Este condenado otra vez Espérate hombre Oye, que crees que contigo voy a poder hacer un ceviche Ve y háblale a tu papá Correle, no quites tiempo Niña, niña, niña No es cómo va Creo que sí Oye, ¿tú? ¿Por qué ibas corriendo allá por el malecón? Porque tenía prisa para venir a echar una siesta para dormir bien a la noche ¡Tárate con cuidado! ¿Cuidado por qué? Es que me dijeron que te andas ofreciendo el guía de turismo sin tener permiso ¡Ya te traigo entre ojos! Mira, 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 dice que entre ojos, nombre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, si es una canción nueva que estoy inventando, jefe Ándale un patriota, Juanito, ¿no? Ándale, vale que soy tu amigo, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, ¿quién toca? ¡Ah, sí es el papá! ¡Ya picó! ¡Ya picó! ¡Es el papá! Ahora verán cómo con este me hago lo menos unos 10 kilos de ceviche Y me va a sobrar pa'l resto Van a ver que a mi malón ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Cómo le hace? Ven acá ¡Ten, ten, ten! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora tú, pues, ¿qué te pasa? ¡Oh, perro! Nada Que me acabo de pelear con un pulpo cuerpo a cuerpo, Azucena ¿A poco? Por Dios, santito Hasta que no le mordí a quien, los ojos me soltó Me echó su tinta y luego se fue a cargar su pluma nuevamente Aunque no lo creas ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡No! ¡No! No te digo A lo mejor tú fuiste El pulpo ¿Qué otro pulpo? ¿Por qué dijiste que otro pulpo? No te digo Ven para que te seques Estoy muy enojada contigo ¿Sí? Anoche me dejaste plantada en la serenata ¿Y a poco creías que vivir por ti? Tú dijiste O yo dije, pero para que no me dieras la lata ¿Y dónde fuiste? Pues tenía un detallito ahí con una turista en la perla Pero qué va, qué va Me di cuenta de que no tenía balas Le pude tumbar más que un par de cositas raras Pero figúrate Se andaba haciendo la loca para no pagar la cuenta ¿Y a poco la pagaste tú? Pues a poco no ¿Pues con qué? Con dinero de ella ¿Y no te da vergüenza? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza debería darle a ella que quería que le regresara el cambio? El turismo en Acapulco está echado a perder Te digo Pues ya dejen paz a las turistas No hombre, ¿y tú qué dijiste? Ya las dejó Si es el único momento en que puede uno darse cuenta de que ahí está la papa Con quien casarse y de lana Para casarse te deberías buscar una de por aquí Una que te haya querido toda la vida ¿Cómo tú? Si ya lo sabes, ¿para qué preguntas? ¿Por qué eres tan malo conmigo? ¿Malo contigo? ¿Yo qué mal te he hecho? No quererme Bueno, ¿y quién dice que no te quiero? Lo que pasa es que no me conviene es para mi futuro Yo necesito encontrarme con una muchacha americana con mucha lana A mí me gustan simpáticas, güeras, amplias, altas Es lo mismo que deberías de hacer tú Encontrarte un tipo con harta lana A los güeros les gustan las morenas Las prietas, bueno Nada más que tú te pasaste de tueste Te va a costar un poquito de más trabajo Pero no te desanimes Ya ves que aquí al cuarto llegan muchísimos viejitos reumáticos Y esos le atoran a todo, pues Ay, Azucena, no seas tan chillona A lo mejor el viejito que te toca no está ni reumático, hombre No Córtate, córtate Quítate, quítate Que ahí viene una futura candidato I need a guy No Ya ves lo que te pasa por andar de resbaloso, Simbad ¿Usted se llama Simbad? Yo me llamo Simbad, sí Simbad el marino Simbad el marino, el mareado Qué chistoso Pues, hombre, ¿puedo si lo enseñarme a acupulco? Que si lo puedo enseñarme, ganso, ganso Por aquí, vamos cuanto antes Ya se me hizo No, 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 aquí, por favor Yo quiero ir por allá A la roqueta Roqueta Pero en la roqueta hay mucho peligro En la roqueta no puede ir usted Allá hay muchos tiburones alados Mucha caguama salvaje Hay cantidad de animales feroces que no se la pueden comer Hay muchos pulpos ¿Pulpos? Pulpos en los árboles regados como arañas Mentira, no la quiere llevar porque se marea Usted Simbad el marino se marea Yo que me voy a marear Yo no conozco a esta prieta ¿Quién sabe de dónde habrá salido? Entonces, ¿por qué no la llevas? No la llevo porque es muy peligroso No la llevas porque tienes miedo ¿Miedo? ¿Tiene usted miedo? ¿Miedo? ¿Qué va? Yo no tengo miedo ¡Come on, catecas! Oye, Pipo, llévate esta turita a la roqueta Yo no puedo, me está esperando mi mamá Hombre, no seas así Cuando menos ayúdeme a echarla Bueno, eso sí, vamos Suba, mis Te vas a marear como de costumbre Acuérdate que cada vez que te subes una lancha Echa las tripas ¡Fuera! ¿Tripas? ¿Qué es ser tripas? Oiga, mis ¿No tiene un pedacito de limón que ya no le sirva? ¿Gusta? Gracias No, 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 no ¡Sueller sexualmente solo! No, no, no No, 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 no ¡Pues de Fontana Ay,нет, desesperante ¿Qué pasa? ¡Déjame la cabeza de noche! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ya llegamos! ¡Despierta! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? En mi casa. ¡Tu casa! ¡Despierta! 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 ¡Mis! ¡Misteriosa! Salud Salud Negrito Quemadito del sol Te he traído aquí para que me sacas de un gran apuro ¿Un gran apuro? ¿En qué puedo servirte, reina? ¡Hazme garras! Escúchame Soy todo y dos Soy heredera única de una inmensa fortuna ¿Y más o menos como de cuánto? Pues como de 20 millones de dólares ¿20 millones de dólares? ¿Son dos por ocho? ¡1660 millones! ¡Echame 20 millones! ¡De dos! Dispénsame, negra, pero es que el dólar ha subido tanto y yo estoy tan bajo Pero sigue, sigue, y de libras esterlinas, ¿cómo andamos? Verás, al morir mi padre puso como única condición que antes de cumplir 21 años tenía que casarme O todo ese dinero pasaría a manos de la beneficencia ¿El dinero ese a la beneficencia? No, 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 no Tu padre será muy tu padre, pero yo no permito esa sinvergüenzada reina ¿Y qué más? Hoy cumplo los 21 años ¿American Mermaid? No me digas muchos días de estos, reina Muchísimos días de estos Happy birthday to you, happy birthday to you Muchos días de estos, síguele Yo estaba dispuesto de perderlo todo Si no encontraba a un hombre que me gustara beber ¿Y qué pasó, Chetita? Que tú eres mi hombre No ¿Estás dispuesto a casarte conmigo? Con estos razonamientos, ¿quién dice que no? ¿Me quieres? Te he querido toda mi vida ¿Toda tu vida? Pues, ¿tú me conocías antes? Sin saber que existías te deseaba ¿De verdad? Antes de conocerte te adiviné Darling Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé ¿Y los centavitos cómo los vamos a repartir, mi vida? Como tú quieras ¿Te parecería bien 10 millones para mí? 7 millones para ti Un millón para la Cruz Roja Otro millón para la desnutrición infantil Y otro millón para gastos generales Como tú quieres, mi vida Mi rey Qué buen corazón tienes Y qué caritativo eres ¿Qué quieres? Yo siempre soy así Pero, ¿no crees que en vez de estar perdiendo el tiempo Deberíamos de ir por el cura y por el juez para casarnos? Yo voy a ocuparme de eso Tú debes descansar Y cuando todo esté listo Te vengo a despertar Ay, qué bien, mi vida Porque las emociones del día me han dado un sueño Va, adiós Duerme, mi amor Voy a las noches, mi amor Y a todo esto, ¿cómo te llamas, baby? Genevieve Genevieve Sweet Genevieve Genevieve Yo creía que eras Jacqueline Evans, la de las carreras panamericanas Pero no le hace Good night, Genevieve Good night No me quisiera quedar dormido Para conocer toda la casa Pero tengo Tengo un sueño No me quiero Tengo un sueño Tengo un sueño Y es una hermosa Esa es una hermosa ¡Suscríbete! 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 ¡Despierta! ¿Ya vino el cura? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué daño me hizo esa copita que me diste! ¡Genevive! ¡Ay! ¡Ay! ¡Necesito! ¡Virgen Santa de japonés! ¿Dónde está el señor cura? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Genevive? ¿No te lo dije que te ibas a marear? ¿Dónde está Genevive? ¡Dime! ¿Quién es esa? ¡No te hagas mi novia! ¿La agüera? Se fue acordándose de toda tu familia. ¿Qué le hace? Al cabo soy huérfano. Además, no puede ser si... ...nos vamos a casar. Pues ella dijo que te mareaste desde que subiste a la lancha. Y que si no te echó al mar... ...fue por lástima. Eres una mentirosa. Eso es lo que pasa contigo. Esa muchacha tiene urgencia de casarse conmigo... ...porque si no esos 20 millones de dólares... ...no los hereda. Por patriotismo... ...debemos de traernos esos 20 millones de dólares del otro lado... ...para engrosar el erario y la economía nacional. ¿Cuáles millones? Si esa es una tipa que trabaja en el Pez Vela. ¿En el Pez Vela has dicho? Esa es una cita que me ha dejado contigo. En el Pez Vela esta noche. Magnífico. Hasta que se me hizo, Azucena. Hasta que se me hizo. Me voy a casar con ella, te lo garantizo. Voy a ser millonario. Y voy a pagar todas mis drogas. Y a la primera que le voy a pagar, por supuesto... ...es a ti. ¿Cuánto te debo? 18.50. ¿18.50? ¿18.50? ¿18.50? ¿18.50 más? Y son 30 y te pago 35 cuando reciba esos... ...milloncejos que voy a recibir. Eh, permíteme. 11. Oye, son más, eh. No le hace más comprometido. Estoy contigo. Y sigue mi consejo, Azucena. Sigue mi consejo. Cásate con un viejito rico. Yo sé lo que te digo. Esta noche. Esta noche. Esta noche es noche buena. Noche de comer buñuelos. Desgraciado, trompudo, poca ropa. No más con que me pague me conformo. No, 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 no. Si se lo iba a pagar. Aquí está. Tome un collarcito. No son míos, señor. Pues se los regalo. Gracias. No lo necesito. Qué mangaso. Gracias, jefe. Oye, no he hablado contigo. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes. Hola, jefe. ¿Qué pasó? Todo listo, jefe. ¿Dónde están los 50.000 dólares? Ahora en la noche se los entregan, jefe. ¿Cómo va el asunto? No hay peligro. Bueno, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Búscate a alguien para disimular el negocio. En eso ando, jefe. Bueno, ahí nos vemos en la noche. Mucho cuidado. Ni hablar. Adiós, jefe. Adiós. Respetable público. Tengo el honor de presentar a ustedes a la maravillosa cantante norteamericana que viene directamente de los mejores centros nocturnos del mundo. Mary Smith. La noche y tú viven en mí, lo recuerdo que habla de amor. Y en el ensueño de mis quimeras Viven por siempre la noche y tú Es mi alma triste, mi alma, que te espera Que vengas pronto y es por los dos Y en un gran beso unir dos almas ¿Dónde se encuentren la noche y tú? ¿Dónde se encuentren la noche y tú? Disculpen, disculpen Pero si es Sinbad, Sinbad Es un guía de turistas, ha de venir por su propina Se llama Sinbad, ¿puedes imaginar? Sinbad Sinbad, a sus órdenes, ¿cómo le va, señor juez? ¿Cómo le va, señor cura? Mucho gusto El testigo, ay, honey, ya me tenías con cuidado porque Yo creía que te hubieras echado para atrás Buenas noches Saludita ¿Y el curita este tipo, Bean Crossby, es de los nuestros o es protestante? ¿Todavía sigues mareado? ¿Bailamos? No Mejor Así vas a bailar con el mejor saltarín de Acapulco Ven a pasear el callo, reina ¿Cómo estás perdiendo categoría? ¿Tú qué presumes que te traes locas a todas las viejas y el changuito ese te está volando a la mar y...? Yo leía a la jefe Pues es la verdad ¿O no es cierto, muchacho? Claro Ya, ya Firmes, firmes No estés triste, búscate otra porque lo que es esta ya se quedó en Acapulco ¿Usale, Cáles, 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 Cáles ¿Qué pasa? Coño Clúpen El 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 Con permiso. Con permiso. Yo creo que ya estuvo suave de tanta payasada. A ver si va dejando en paz a mi novia. ¿A su novia? ¿Qué no le has dicho que nos vamos a casar, mi vida? ¿Casarme yo contigo? Sí, no te hagas, no te hagas. ¿Estás loco? Pero, mi vida, si tú me dijiste que allá, cielo. Pero... Ahora, ¿qué hacemos con el dinero? Pásalo. Tómalo. ¡Vamos! 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 ¡Ya se llama la lana! ¡Se llama la lana! ¡Se llama la lana! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cuál fue! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te pasó? Ay, suéltame, suéltame. Ay, 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 mi dedo. ¿A ti qué te importa, metiche? Bonita sinvergüenza me estás resultando. ¿Quién era el viejo barrigón con el que estabas bailando? Pues me sacó a bailar a la fuerza. ¿Qué querías que hiciera? Ninguna mujer baila a la fuerza. No me digas eso. Además, ¿quién era el viejito ese con el que estabas sentada? ¿También te sentó a la fuerza? Tú mismo me dijiste que me buscaron un viejito para casarme con él. Sí, pero no tan pronto. Espérate si quiero un par de años. Claro, cuando ya nadie se fija en mí. Mira, mira, ¿y ahora quién se fija en ti? Pues el chaparro de los cocos. ¿El chaparro es el microbio ese? Y el gordito que bailó conmigo. ¿Otra vez? Y el viejito americano y Juan el policía. Ahora hazme el score de tus amoríos. Con razón el cuico ese ya me trae en salsa. ¿Y yo qué culpa tengo? Sí, ¿yo qué culpa tengo? ¿Y qué pasó con tu novia? Nada, que todo acabó. Me cayó gorda y la mandé a volar. ¿Cuándo se te quitará lo hablador? Si yo mismo oí cuando te dijo que estaba azafado. Tú nada más oyes lo que te conviene, ¿verdad? ¿A que no oíste cuando me estaba rogando? Ay, 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 ay. El dedo otra vez, Azucena. Ay. Ay, pero no tan recio, no tan recio. No seas... Tómame este otro, que me duele menos. Esa perfidia de las mujeres. Primero me ofreció 10 millones de dólares y ahora dice que estoy loco. Ah, qué volubles son todas ustedes. Oye, ¿qué no sería uno de esos sueños que tienes cuando te mareas? Eso quisieras tú, pero qué va. Este era de verdad. Qué besos me daba. Y qué abrazos. Casi me asfixiaba. Qué fuertes son estas ameriquequis. Mira, parecen hechas de piedra. Tenía unos brazos. Unos... Unos brazos, chiquitita. Si tú también te cargas tu galleta, eh. Nada más que aquella era de mármol de Carrara y tú eres de pedernal y a la carrera. Pues, ¿qué creías que nada más ellas tienen fuerzas? Pues te diré. A que si te doy un abrazo no aguantas. Mira, a ver. ¿Cómo te sientes, chaparro? Amazona. Animal. ¡Salvaje! Estúpida. Animal. ¿Con qué me apretaste? Pues si ni te apreté tan fuerte. Ni te apreté tan fuerte. Pues todavía querías más. Tantito más y me partes en cuatro. Pues no es eso lo que te gusta, que te aprieten. Sí, pero no tanto. Hasta en eso se nota la gente fina. Tú eres un gorila en primavera. Animal. Ay. Ay. Creo me zapaste una tuerca. Ándale, ándale. Todavía que tantito más y me dejas en el puro zurrón, te sueltas llorando. Tú sí que tienes gracia. El que deberá estar llorando soy yo. Ya cálmate. Ya. Ya. Ven acá. Te voy a llevar a tu casa. Sígueme. Ay, ándale. Apúrate, hombre. Pareces chino. Es que me aprietan mucho los zapatos. Pues quítatelos. ¿Quién te ha dicho que uses zapatos? Tú puros guaraches deberías de usar. ¿Y a mí nunca me has soñado? Yo nunca sueño pesadillas, chiquitita. Y cuando sueño, sueño en Technicolor, no en blanco y negro. Ay. Ya vas a empezar a llorar otra vez. Te prometo que te voy a soñar. ¿De veras? De veras. ¿Vas a ver? Una soñadita hermosa. Agárrala, yo que te voy a llevar. ¿Ya viste qué bonita está la luna? Ajá. Parece un queso de chihuahua. Dan ganas de ir a reventarse una quesadilla. Te digo, por andar viendo tu lunita. Tú tienes la culpa de todo lo que me pasa a mí. Oye, Simbatsito, ¿y cuándo me vas a soñar? Una de estas noches. ¿Y por qué no me sueñas hoy? Sí, tú tan fácil. Yo sé cómo. ¿Cómo? Vamos a dar un paso en lancha. ¿En lancha? No, no te digo. Te uno la pata y te toma la mano. Yo entre de cambuja. Y no empieces a chillar porque ni así te voy a llevar aunque hagas tu circo. Cada vez que... ¿Qué huele, Juanito? ¿Qué te está haciendo este vago, Azucenita? Nada. Nada. Si vamos a dar un paseo en lancha, nada más que está emocionada. Con permiso. Te colote narices de tú. ¿Qué dijiste? No dije nada. Digo que qué bonita está la luna. ¿Eh? Hobra de veras. ¿Verdad? Anda. Digo, camínale, Azucenita. Bueno, volariumo. Aquí me voy para mi casa y tú te vas en tu lancha. Mañana te platico si soñé contigo. Sinbad, no te vayas. No me dejes sola. ¡Sinbad! ¡Sinbad! ¡Es él! ¡Sí, es él! Vamos a sonarle. ¿Qué te querían hacer esos? No sé, mi vida, pero tienen una cara espantosa. Vámonos. ¡Ándale! ¡Auto, dale pronto! ¡Está muy pesada! ¡Ándale, súbete! ¡La chota! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No le muevan, no se asonza! ¡No le muevan! ¡No le muevan! ¡No le muevan! ¡No le muevan! ¡Despierta, mi vida! ¿Dónde estoy? ¡En mi casa, mi amor! ¡Caray, caray! ¿Cómo has progresado en eso del amor? A ver, dame otro beso. ¡Oye, son buenas! ¡Y esto! ¡Y esto! Ahora soy rica, ya no me despreciarás. Pero yo no lo digo por eso, caray. Ustedes las mujeres son muy mal pensadas. Yo lo decía por otra cosa. ¿Y cómo le hiciste? Seguí tu consejo. Me casé con un viejito reumático. Se me murió en la luna de miel. Ah, vaya, bueno, Dios lo conserve en su gloria. Y te dejó mucho dinero. Pero no hablemos de cosas tristes. Quiero que conozcas a tus otras esposas. ¿Mis otras esposas? Mis... ¡Aló! ¡Aló, Genevieve! ¿Qué andas haciendo aquí? ¡Aló! ¡Chispas, chispas! Es una costumbre oriental. Pero no te olvides que yo soy la favorita. No, no, no. Tú eres la favorita. ¿Pero de las otras no hay más? Van a bailar para ti. ¡A gozar! Yo quiero mambo, a gozar. 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 Yo quiero mambo. Cuando yo quiero gozar, hago crezú en ese enserro y tambor. Cuando yo quiero gozar, pago crezú en ese enserro y tambor. Y empiezo mi vaivén, despacito, suavecito. Y empiezo mi vaivén, el vaivén del botecito. Pero cuando entró en calor, entonces sí, le zumba el mango. Pero cuando entró en calor, entonces sí, le zumba el mango. Y es que entró de lleno ya, el sabroso ritmo de mango. Y es que entró de lleno ya, el sabroso ritmo de mango. Así, 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 na más. Despacito y luego a gozar. Así, 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 na más. Despacito y luego a gozar. Así, 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 na más. Despacito y luego a gozar. 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 Mambo, bebop, mambo, bebop, es un ritmo nuevo para guarachar, es un ritmo nuevo para guarachar. I love you, bebop, I love you, bebop, ¿qué quiere decir? Que te quiero yo. Mambo, bebop, mambo, bebop, es un ritmo nuevo para guarachar, es un ritmo nuevo para guarachar, es un ritmo nuevo para guarachar, es un ritmo nuevo para guarachar. Mambo, bebop, mambo, bebop, es un ritmo nuevo para guarachar. Mambo, bebop, 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 beb y y y y y y y y y Ado, 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 ado. Ado, 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 ado. ¡Apidia! ¡Ah, ah! ¡Apidia! ¡Ah! 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 ¿Y de qué murió tu otro petarrito? Yo lo maté para poder casarme contigo. ¿Lo mataste? Lo has de haber envenenado al estilo antiguo en una copa. ¿En una... ¡No! ¡No! ¿Cómo lo mataste? De un apretón, así. Perdóname, no me acordaba que eras tan débil. ¿Te das cuenta de que por tu amor he llegado al crimen, mi vida? Tú tanto que me despreciabas siempre. Mi vida. ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¡Ahora, mátenlo! ¡Mátenlo! 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 ¡Dítwo mí! ¡Díöglicho! ¡No! ¡Otra! ¡Otra! ¡Echenselo al pulpo! No, al pulpo no. Ese me trae ganas. No ven las corazonadas. Está bien, suéltenlo. Entonces te voy a convertir en chango. ¿En qué? En chango. En chango. ¡No, hombre! ¡No me vas a convertir en chango! ¡Despierta! ¡Ya llegamos! ¡Bruja! 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 ¿Por qué lloras, Azucena? Por nada. Por nada. ¿Qué se me hace que te hizo algo de malo ese Sinbad? Si no lo he visto. No lo he visto. Tú siempre lo andas defendiendo. Pero ya me cansé. La próxima vez que lo veo, lo voy a meter al bote. No seas así, Juanito. ¿Por qué le tienes tan mala voluntad? Porque vas a Adela. A mí no me haces caso. Y ya está suave. Chillona. ¡Bruja! ¡Ah! 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 ¡Ya me chillé! ¡Ah! 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 ¡Buenos días, vecino! Quiero hablar contigo. ¡Ah! ¿Qué le pica? Vale que soy tu amigo, pero te comunico que si te veo ofreciéndote como guía de turistas, te voy a meter al bote. ¿Eh? Nos vimos. Sí, pues. Adiós. ¡Te colote narices de tú! ¿Qué? Sin esto. Con usted no era. Y todos son pretextos exclusivamente para negarle a uno la licencia de guía. Que dónde están las pirámides de San Juan de Tihuacán. Que dónde están las brujas de Cajagua Mirza. Que dónde están los cuatro juntos cardinales. Que cuando Hernán Cortés emparó a quien mi hijo se ha fumado. Que si no se propusión de chorro estamos jugando. Que si ya tenemos una tarjeta de congustos. Que si el director de la Cajagua es un poco. Hola jefe. Buenos días jefe. ¿Qué pasó? No lo hemos encontrado por ninguna parte jefe. Yo creo que se fue de Acapulco. ¿Cómo que se fue de Acapulco? A mí se me hace que ustedes me quieran tomar el pelo. Ah jefe, ¿cómo cree que le vamos a hacer eso? Pues ¿qué pasó? Usted nos conoce, ¿no jefe? Porque los conozco por eso se los digo. Tienen 24 horas de plazo para encontrar al tipo y traerme la lana. ¿24 horas tan poquito jefe? Ya lo dije. Pero hombre. Ahora sí ya se les arrancó con el jefe. ¿Lo ves animal? Por culpa tuya nos va a mandar matar el jefe. Por culpa mía, por la tuya. ¿La de este? Bueno, la de este. No, 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 a mí no me meten sus movidas, pues mira. Ah, ¿tú no cobras? Ah, bueno, yo soy mención honorífica. No seas tontito, ¿eh? Ahí pasan. No, 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 no. No, 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 no. Quietos los dos. ¿Bailamos? ¿Necesita ayuda? ¿Puedes llevarlos a pescar? ¿Puedes llevarlos a pescar? Está prohibido. ¿Por qué? Porque hay veda. ¿Y aquellos? Esos son de cartón para que se retraten los turistas. Adiós. Uy. ¿Y tú quieres ir a bailar bajo el bebé Acapulco, ¿no? No entiendo. ¿No entiendo? Entonces, ¿vues le voy a ir a bailar? ¿La danza panche? ¡No! ¿No? Just the same. Ay, perdón. Excuse me. Mire, hasta que te agarré con las manos en la mata. Junito, ¿tú no sabes quién ganó en el béisbol? Esto es lo que yo necesito para meterte al bote. A ver, eh... Turista. ¡Pues me lo llevo! ¡Agárrenlo! 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 ¡Pues me lo llevo! Usted, no es nada que gusta. ¡Por qué lo llevo! ¡Esto me parezco! ¡No lo llevo! ¡No lo llevo! ¡Suscríbete! 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 Hay que pelarnos, aquí hay mucha gente Ya lo agarraremos Vente ¿Y a usted quién lo invitó aquí? Pero si es el guía de turistas, qué bueno es usted con haber venido ¿Pero qué le pasa, oiga? Ay, Dios mío, ¿qué hago? Perdón, señora, no ha visto Ah, sí, aquí estás ¡Te pescamos! Sobre el, muchachos ¡Llévenselo! ¡A dónde? ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? A mí me toló mi camioneta Me tiró todo el pal, me toló los ojos de pancha y me rompió mi canasta Y a mí me quebró dos vitrinas Y a mí me echó a parar mi puesto Está bien, está bien Yo estoy dispuesta a pagar lo que sea Vengan conmigo para que me digan cuánto se le debe a cada uno Nada más no se manden No, 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 no ¿Qué pasó? ¡Llévenselo, señores! ¿Qué tanto es por todo? ¡Miren, miren! ¡Silencio! ¿Y cómo va a ser para que le pague este vago? Vine a trabajar aquí conmigo ¿Trabajar este? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te escapaste de la cárcel, viejo Aquí la señorita te va a comprar ¿Esta? No, no, no Prefiero irme contigo, Juanito Yo me voy de plano a la cárcel Ya te aquí la cuenta Son tres mil quinientos pesos, ¿qué más? Oígame, es demasiado Hágame un descuento ¿Cómo que descuento? ¿Por qué cree que estoy embarata? Prefiero las Islas Marías, Juan Soy todo tuyo ¡Tú no te metas! ¡Tú cállate! No tengo más que quinientos pesos Si viene mañana, les doy el resto ¡Oiga, eso lo tengo! ¡Ahora! ¡Silencio! ¡Silencio! Además, esta tiene cara de muy mala paga Así como nos están hoy en... Buenas tardes Cara de muy mala paga Qué bueno que viniste ¿Cuánto dinero traes? ¿Qué pasa? Tengo una proposición que hacerte Mira Calentame, hombre Nada más esta mano Se me hace mucho Pero es que es lo que andábamos buscando ¿Tú crees? Fíjate nomás Bien, hombre A ver si no muere alguien en el tumulto Qué cuerpo Qué cara Ni hablar Tato hecho Aquí tienen y muchas gracias A usted se le da, señorita El reparto lo hago yo A mí primero, ¿eh? Por aquí, señores, si me hace favor Con todo gusto Muchos cuidaditos Muchos pasos Buenas tardes, ¿eh? Que les vaya bien Adiós 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 Por aquí, si me va el aire Ay, al fin solos Ni tanto Eso crees tú, flaquita ¿Qué? Que si nos tomamos una copita ¿Qué quiere tomar? Una cremita Muy bien Ahorita la envenenamos O si no, ¿por qué mejor no le compra su parte? Y así nos quedamos tú y yo solos, mi vida Es que no tarda en venir otra amiga Otra ¿Y es guapa? Guapísima Ajá ¿Y es joven? Muy joven ¿Rica? Riquísima Qué bueno No sabes cómo me gustan las muchachas ricas ¿Y tú tienes marmaja? Algo Qué bien nos vamos a llevar, mi vida ¿Es usted interesado? Ni lo mande Dios Necesitado No tengo más que whisky No importa que el bronce gima Al son de la campanada Un buen whisky donde quiera Nos refresca la papada Siéntense Qué linda es la abundancia, amigos míos Lástima que sea tan cara, salud Y mi otra dueña, ¿a qué horas llega? No tarda, vive en la casa de junto ¿Ah, sí? Pues digamos salud antes de que venga Salud Salud ¿Qué te parece? Quítese la camisa Con mucho gusto Dese una vuelta ¿Qué te parece? ¿Le entra a la sociedad? Vamos a hablar de negocios ¿Vamos? No se tarden Subo la loma y bajo la cuesta Y tomo esta copa que nada me cuesta Porque si me costara, no me la tomara ¿Ah, es usted poeta? Poeta del todo no Mas si me pongo a cantar No tengo cuándo acabar Y me envejezco cantando Las coplas me van brotando Como agua del manantial Ah, caramba Abas, revientes este otro Si para comer tazajo Tengo que molerme el lomo Que encarcelen al trabajo Mejor me aguanto y no como Que bien Dirme es que ahí va otro Ojitos aceitunados que guardan un sentimiento Si quieres tener amores Avísamelo al momento Que bien, pero no me empuje Es parte del versito Y ahora Ahí le va otro Nada más que este es un poquito más cargado Ahora verás Todo está arreglado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Se va a sentar ella Y ya que está todo arreglado Ustedes me dirán Que es lo que tengo que hacer Porque estoy a sus completas órdenes Ya lo sabrás Pero antes hay que decir salud ¿Más whisky? Voy por él ¿Que vaya la criada? No tengo criada Todavía no consigo servidumbre Hombre, qué idea, qué idea Puede que te traiga una criada flaquita Para salir más pronto de la deuda contigo Con ustedes no tengo apuros Qué bueno ¿Y cuándo la puede traer? Ahora mismo Pero antes hay que echarse un pisto ¿No quieres ir por el whisky? Voy, 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 voy Y tú no vas por una botana, reina Tiene hipo Aquí traigo una medicina Tómesele y verá que pronto se le quita Güerita flor de limón Dame de tu medicina Para sacarme una espina Que tengo en el corazón Usted me gusta porque es Síncera y francota Hasta parece acapulqueña ¿Usted cree? Sí, pues Del puritito pie de la cuesta O de icacos, de donde prefiera Pero a mí me gustan mucho las muchachas simpáticas Y muy risueñas Porque si no me corto Ah, como soy tímido Debo de tener eso que le dicen Complejo de imbecilidad Por eso no me caso Las mujeres de hoy están muy echadas a perder No salen del cabaret Del salón de belleza Del frontón Bueno, es un ir y venir ¿Para qué le platico? La canasta uruguaya Pero qué esperanzas Que se acuerden de llenar la canasta de mandado Y ahora les ha dado por otra manía La de no tener hijos Que porque pierden la línea Y se peinan como machos Porque se cortan un pelito Miren así, chiquitito, chiquitito Que apenas les llega a los audífonos No, no, no Están echadas a perder Todas las mujeres de hoy A mí me gustan las chapadas a la antigua Femeninas Que les gusten la cocina ¿Le sigue el hipo? No es hipo Es un sospiro 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 que desde adentro Te sales a divertir Si no has de lograr tu intento Retáchate para adentro No andes dando qué decir Esas son las buenas Las que les gusta la cocina La sala La casa Aquí está Ah, gracias, flaca Gracias, flaca Y la botanita, ¿eh? ¿Qué esperas que no sirves, flaca? Qué buena gente es esta, flaca Lástima que esté tan flaca Me caes re bien, flaca Dale, flaca Ya no te va más Y vaya por la criada, ¿eh? Ajá, ajá Sí, 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 no me acordaba Tengo que ir para que desquite el sueldo Y pagarte de una vez por todas Pues ustedes no hay prisa Porque ya saben que luego Con algunos recovejos nos arreglamos ¿Por qué no hacen un esfuerzo Y juntan centavos Y le compran mi parte a la flaca? ¿Qué dice? No, no, no No digo nada Digo que ya voy por la criada Pero me voy a llevar esto para el camino Y aquí las miro, ¿no? Qué tristes quedan los campos Cuando el sol se va metiendo Así quedan los amantes Cuando se van despidiendo Con permiso Es que estoy tan enamorado Como nunca lo había estado En mi corazón Hay fiesta Soy dichoso Soy feliz Tus miradas me parecen Dos luces Que se acercan Que se acercan Y me besan Con un beso De ilusión Es que al fin La vida quiso Que pudiera yo Tener Un amor Tan verdadero Que es mi dicha Y mi querer Pero es que estoy tan Enamorado Como nunca Lo había estado En mi corazón Hay fiesta Soy dichoso Soy feliz Soy feliz En mi vida Es que al fin La vida quiso Que pudiera yo Tener Un amor Tan verdadero Que es mi dicha Y mi querer Pero es que estoy Tan Enamorado Como nunca Lo había estado En mi corazón Hay fiesta Soy dichoso Soy feliz Sí Y ¿Cuánto te agradezco que hayas venido a visitarme? No, 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 pues no me lo agradezcas, Azucena Es que tengo un asunto muy importante que tratar contigo ¿Conmigo? Contigo Se trata de lo siguiente, quiero que... Quiero que... ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se trata Kevin? ¿Qué? ¿Qué? Oye, Azucena, pero qué bonita eres Si yo no me había fijado Ay, Sinbad, no te burles de mí No, 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 si no me burlo Y es que no me había fijado ¿Y tú por qué no me lo habías dicho? Pues yo no sabía Anda, dime a qué viniste Vine a... ¿A qué? ¿A qué vine? ¿Qué era? Yo sabía que era una cosa... Oye, pero qué bonitos ojos tienes Esos ojitos no los tenías, Azucena Y tienes dos Y los dos igualitos de bonitos ¿De veras que son muy bonitos tus ojos, Azucena? Ay, Sinbad, es que tú nunca te habías fijado en mí No, pero ahora sí me voy a fijar Siempre, siempre en ti Mira, y esta boquita No, Azucena, esa boca tú no la tenías, Azucena Si la has tenido, no te dejo escapar nunca Así como lo oyes Esa boquita es como la que me recetó Mi compadre el curandero Así ni más ni... Un beso te quiero dar Pero de fijo no sé Ni cuándo lo he de empezar Ni cuándo lo acabaré ¿A qué viene? ¿Qué? Es muy importante ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ah! Ya me acordé Ya sé a qué vine Le salió un... Ándale, ándale, apúrate No tardan en venir las señoritas Y ya ves cómo son quisquillosas Te faltan muchas cosas Y además ya ves cómo soy delicado Todavía no me haces mi ceviche ¿Qué pasó? Y he sabido que este era el negocio Que me ibas a proponer ¿Qué? ¿Para qué lo agarraste? Por bruta ¿Más? Mira, tú sí que eres malagradecida y canalla Después de que se anda uno rompiendo el apellido Por conseguirte algo Con esto le pagas a uno Además Ya no hables porque se te va la fuerza por la boca Zimbá ¿A qué volé, Flaca? Toma, te trajo un regalito ¿Un regalo? ¿Para mí? Muchas gracias, Laquita La musona ¡Gracias! Es bueno que te compré, Silvás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Más regalos! ¡Muchas gracias! ¿Se agradece? ¿Y esas viejas resbalosas por qué andan tan regaladoras contigo? Ay, ¿y a ti qué? ¿Cómo que a mí qué? Seguro. ¿Y los besos que me diste ayer qué? Eso debías de ver. Me agarraste borracho, abusiva, trompuda. Ah, ahora soy trompuda. Y anoche, ¡ay, qué chula boquita! Me la recetó mi compadre el curandero. Y esos ojitos no los tenías ayer. ¿Qué? ¿Ni qué? ¿Y si no te quitas todo eso te vas a arrepentir? No, hombre, mira qué susto. Lo que deberías de hacer es pensar en algo que regalarme tú a mí. Mira nomás cómo me pusiste de entré de negra patas de polvorón. Tú tienes la culpa. Estas viejas están enamoradas de ti. ¿Qué quieres? Así es la vida. ¿Y por qué son tan cariñosas contigo? Pues no ha de ser por feo. Pues tampoco por bonito. Trompa de manta raya. Mira, Susana, ya estás suave que te andes metiendo en mis asuntos. Me vas a echar a perder estos dos matrimonios que ya casi los tengo amarrados. Y ahora lárgate. Va a venir Teté y me encuentra con el garbanzo y qué va a decir. ¡Vete! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Nada. Entonces vete a trabajar, Mañosa. Voy, voy. Desgraciado tortudo. Me hizo creer que me quería no más para traerme aquí de gato. Y hacerme sufrir poniéndome cuernos con estas rotas respalosas. Ahora ya no se mueva. No. Por favor, no se mueva. Es que es muy incómodo estar así, Martita. Pues aguántese. Lo que tú digas, mi cielo. Estése quieto. ¿Cómo quiere que me esté quieto si tiene una mosca que me trae todo sonso? Es que si se mueve no podemos pintarlo. Te prometo que ya no me voy a mover, preciosa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo ya de plano me cansé y además tengo mucha hambre, ya me voy. Espérese, espérese. Ok. Un minuto nada más y luego descansa. Un minuto, ese minuto ya lleva tres horas. No lo hagan, hombre. Yo creía que era instantáneo. Y resulta que lo ponen a uno aquí de merenguero. Es como está, papi. Con él, ven. Malditas moscas. ¿Puedo escupir? Sí, pero sin moverse Pero, muy buenos días Ay, perdón ¿Qué anda usted haciendo por aquí? ¡Qué milagro! Vengo a pintarle No sabía que usted es el modelo ¿Modelo? Yo no soy Cadillac Vuelva, por favor, a su lugar Mire, con usted ya no es el lío Usted ya me cayó gorda ¿Gorda yo? Es que está trabajando ¿Trabajando? Sí, señor, trabajando Y no lo está haciendo de gratis Le hemos pagado por adelantado Ah, de manera que este es el trabajo que tengo que hacer Sí, señor ¿Nada más eso? ¿Nada más? ¿Qué otra cosa quería? Con usted, absolutamente nada Pues regrese a su lugar a posar, si me hace favor Pues la que va a posar es usted, porque yo de aquí me voy Vámonos ¿Cómo? ¿Y el dinero que pagamos por usted? El dinero que pagaron por mí ya lo desquité bastante Y si algo falta, que lo desquite la gata Para eso la traje ¡No, hombre! ¡Qué fácil! Ya no discute y vuelvas a su lugar Estamos perdiendo el tiempo Y además tienen que venir otras personas que hemos invitado a pintarlo Ah, también ustedes Luego el amor era fingido Ese amor era pura cábula ¿Amor? ¿Qué amor? Los regalitos, los besos Y que la pipa, que quizás... Y vuelve a tu lugar, Sinbad Mira, nada más porque tú me lo dices No obstante que ya una vez Me diste chicharrón con mugre De todas maneras te acepto mejor que a todas estas Vámonos, güerita Y tú quítate, aborigen Vente, güerita Pero vamos a echarnos un clavado a la quebrada ¡Ay! ¡Ay! Buenos días Buenos días ¿Qué es las payasadas? Estoy Estaba... Nomás pasé a ver cómo estaba portando este Estuve Que se lo diga el mismo A ver, Sinbad Dile al señor cómo te portas Me estoy portando muy bien Y estoy muy contento con mi trabajo Y salí nada más a darle un descanso a las patas Y me regreso otra vez a trabajar Porque tengo muchas ganas de trabajar Mucho cuidadito, eh Te traigo entre ojos Payaso Abusan porque son gendarmes Y muy quietecito Porque al menor movimiento que haga Llamo al policía Sí, señor Puede descansar cinco minutos Y cambiarse por el traje número dos Gracias Espigada Interesadas Se fijan más en el dinero Que en las cualidades morales Claro De nada sirve ser honrado Trabajador Para nada ¿Qué? ¿Qué? Segundo Con que aquí trabajas presumidilla Así te quería ver Ustedes allá Ok Con permiso, capi Entonces ¡Vamos, andale! ¡Ustedes ya saben! ¡Corre! Hola, hola, hola Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te vas? Vamos, vamos, niños de la patria. El día de la... Ma. El día de la gloria ha llegado el... Mi bastón, mi bastón, mi bastón. En este momento. ¡Es maravilloso! Vene. Caray, caray, qué bien hechecitos están Hasta parecen de de veras ¿No me quiere hacer el favor de cambiarme este día 100 por 2 de a tostón? Cómo no, encantado Sabe que los de a tostón todavía no salen, pero si quiere les doy día 20 ¿Día 20? Bueno, día 20, día 20 Creo que me equivoqué de cuarto Se me olvidó el bastón ¡Se me olvidó el bastón, señor! ¡Su cambio, señor! ¿Cuál cambio, animal? ¿Para qué dejas la puerta abierta? Se me olvidó Oye, este fue el que nos robó la guayabera con el dinero ¡Estás loco! A este tipo lo he visto yo en alguna parte ¡Vamos! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, mi cojo, ándale! ¡Ya brúntale! ¡Azucena! ¡Qué bien se ve! ¡Véngase a posar! ¡Qué maldito! Pero... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La felicidad es cansante. ¡Está aquí! Colócate como yo te diga y muy tientecito. Espérame, mamacita. No se dilate, gordito. No te vayas, ir. Cerciórense. Y si es él, quítenle el dinero. Y mátenlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sobre! 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 ¡Venga! ¡Síguelo! ¡Hágárenlo! 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 Tienen una fábrica de billetes, son dólares y son pesos, y todos son falsos. Si quieres te enseño dónde está la fábrica. No te lo creo, pero vamos. Mejor ve tú solo y yo aquí te espero. ¿Ya ves? Lo que quieres es irte. ¡Camina! ¡No, Juanito! ¡Te digo que me estoy diciendo la verdad! Yo sé lo que te digo. Que no se entere la criada. Estos, Juan. Estos son. ¿Es cierto que ustedes quieren matar a este? Sí. ¿Nosotros? Sí. ¿Usted nos cree capaces? Sí. Lo que pasa es que este sinvergüenza se quería ir para no pagar lo que debe. Ven. ¡La pistola, Juan! ¡La pistola! ¡Animales, un encendedor! Sí, déle encender. Yo creo que era la pistola, pero que no le enseñen el cuarto a Juanito donde estaban falsificando los dólares. ¿Falsificando dólares? Sí, señor. Bueno, este tipo está marihuana, ¿verdad? No marihuana, pero que no le enseñen el cuarto. ¿Usted cree que sea necesario? Francamente, yo le creo más a usted que a este. Ah, no. ¿Qué cuánto creería? Ahora me hace usted favor de subir. Quiero desbaratar la calumnia que este infeliz ha hecho. Hágame favor. Si usted se empeña. Ahora sí se puso bueno. Por aquí, Juanito. Yo sé por dónde está el cuarto. Por aquí. Por aquí. Se viene desde a cinco y desde a diez que dos. Pero de dólares. Puros dólares, Juanito. Puros puros de rato. Cierren todas las puertas con llave. ¿Se me olvidó el bastón? Y cuando me regresé por él, descubrí que aquí estaban los billetes falsos. Aquí es, Juanito. Aquí. ¿Dónde está la fábrica? Aquí estaba. Aquí estaba. Aquí estaba. ¡Eres tan embustero! ¡Ya la quitaron, Juan! ¡Por Dios! Aquí. Mira, aquí. Aquí estaba una que nada más hacía trácata, trácata, trácata y van saliendo los dólares. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Está bien seguro, Juanito? ¿No crees que es broma? A lo mejor se equivocaba en ese cuarto. No es verdad que aquí estaban los aparatos, señor. Sí, pero... ¡Shh! Sí, shhh. ¡Juanito! ¡No me dejes solo! ¡Juanito! No me dejes, Juanito. No me dejes, Juanito. Me acaba de decir que sí estaban los aparatos. Que en realidad estaban, pero tú ya te habías salido, Juanito. ¡Cállate en la misión! ¿Cómo le va? Su burro ya se le apagó. Juanito es en serio. Estaban aquí los aparatos para los billetes. No seas chillón. ¡Cállate, embustero! No lo quieren, creo. ¡Juanito! Juanito, por favor. Tú vas a tener la culpa de mi muerte, Juanito. Lo único que te tengo viendo es que no dejes a Azucena aquí. También la van a matar. Ya no estés chillando, payaso. Y deja que Juanito se vaya. Lo que pasa es que está celoso del señor Marcelo, que es muy buena gente y muy decente. Gracias, linda. Luego, luego se conoce a la gente que es decente. Bueno, señores, con permiso y hasta luego. Y perdonen la molestia. Y a ti nunca te voy a perdonar esto. ¡Juanito! ¡Me has hecho quedar en ridículo! ¡Pero, por favor! Está muy asustadito. Ya déjelo. ¡Ay, mi alma! Tengo un buen corazón, señor. ¡Qué pedido! Por favor. ¡Juanito! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Pero! ¡Muchachos! Pero antes que diga dónde está el dinero. ¿Cuál dinero? Lo te hagas. El que te robaste junto con la guayabera. ¿Cuál guayabera, niño? Tú estás borracho. ¡Llévenselo y mátalo! ¡Auxilio, Juanito! Tráiganse todo y vámonos. ¡Un momento, hombre! ¡Un momentito! ¡Vamos a calmarnos! ¡No se pueden arreglar las cosas con palabras! Conforte, conforte. Bueno, con las buenas sí. Yo lo que quiero es... ¡Ay! ¡No! 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 ¡No, Tomé! ¡A cargar! ¡I no te llevo! ¡Dándale! 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 ¡Mira! ¡Ah! ¡Ya sabí, vieron los anteojos! ¡Cachos los anteojos! ¡Dájalo! 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 ¡Mátalo! ¡Ahórcalo! ¡Que se equivoca! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡ihi! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! ¡Mentiroso! ¡Lambesscón! No te creo... ¡Gritón! ¡Lengua rayada! Hay que matarlo a como dé lugar. Va a huir el policía. Ah, ese también nos lo echamos. De nueva vacilada estará siempre sinvergüenza. ¡Ayuda al policía! Pero si es en serio. ¡Manos arriba! ¡No, que manos arriba! ¡Vámonos, que se llevaron a Azucena! Usted perdone. Necesitamos irnos rápido, jefe. ¿Lo mataron? Se nos escapó. Yo creo que viene detrás de nosotros con el gendarme. ¡Ahí viene! ¡Escóndanse todos! ¡Rápido! ¡Ándale, ándale! ¿Qué? ¿Están estos? ¿Aquí se llamaron? 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 ¿Por acá se llamaron, no? ¿Y si yo los Big Nibox se lo había trajado la tierra? ¿No? ¡Préstate, hombre! ¡No! ¡Sígueme! ¡Tira por encima! ¡No pierdas, pierdas! ¡No pierdas pierdas, no pierdas! ¡No pierdas también por ti! ¡No pierdas! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! No me muerdas, no me muerdas, me caño César. ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! ¡Arriba! ¡Tengo el género! ¡No! ¡Cállelo! ¡Agárralo! ¡Tengo el género! ¡Aquí está! ¡Venga, señor! ¡Tú, venga! ¡Aquí está, mi futbolero! ¡Quítate, chaparrón! ¡Tú, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Tú, venga! ¡Toma! ¡Ándale! ¡Aquí está, mi futbolero! ¡Quítate, chaparrón! ¡Tú, encima! ¡Tú, encima, ahora! ¡Agárralo! ¡Déjelo, en el... ¡Qíítate, choparrón! ¡Quítak, pégale! ¡¡Ahí te lo obligó, tú! ¡Los, si! ¡Pá! ¡Ay! ¡Que se, equipment, que.... ¡Que se quiten! ¡Puede! 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 ¿Pero cómo? Por aquí cayó. Búscalos por ahí. ¿Quién sabe? No... Primero se va por aquí, luego por allá. ¡Vamos a buscarlo! ¡Váyanos vos! ¡Váyanos vos! Con que sí, ¿no? Déjeme registrarlo, jefe. Yo no tuve la culpa. Se resbaló con una cáscara de plata. ¿Lo verás? ¡Dale! Hasta que te agarré. ¡Mira, ya quién viene! ¡Ande, preste, pa' acá! ¡Mátenle! ¡Acá hay más, muchachos! Los felicito, joven amigo. Se ha ganado la recompensa que la Policía Bancaria Internacional le entregará por haber capturado a estos peligrosos hackers. ¿Y cuánto es? Diez mil dólares. ¿Dónde se los manda? ¡Diez mil dólares para mí solo! Ahorita le doy mi dirección. ¿Cómo no? ¡Azucena! 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 Así da más Despacito y nuevo a gozar. Así, así, así na más Despacito y nuevo a gozar. ¡Gracias!